Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo. Y hoy vamos a platicar de un tema que a mí me encanta, que es todo el tema del sector inmobiliario en nuestro país. ¿Cómo está? ¿Cómo ha sido afectado en este periodo pandémico, pospandémico en el que nos encontramos ahora? Y para eso déjenme presentar a nuestros invitados que nos van a ayudar a tomar el pulso de qué ha pasado en este tiempo y las tendencias que se ven para este año, para el futuro inmediato en este sector. Y saludo a Roberto Ezez, el especialista en el sector inmobiliario. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Mario. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente. Gracias por estar acá. Al contrario, un placer poder compartir. Gracias. Y está también con nosotros María José Fernández, directora general de la Asociación de Desarrollo Inmobiliario. María José, ¿qué tal? Un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias. Bueno, a ver, Roberto, yo quisiera empezar por preguntar un poco el estado de salud, si fuera un paciente, ahora que llevamos tantos años hablando en términos médicos. Si fuera un paciente, el sector inmobiliario, ¿cuál dirías tú que es su estado de salud? Mira, yo creo que es un segmento, una categoría que ha sufrido, sufrió, tuvo un impacto en alguna parte cuando empezó todo este tema en la pandemia. Afortunadamente, también vemos que es uno de los sectores más importantes para la economía de nuestro país, lo cual habla de los impulsos que hemos visto en toda la parte a nivel gobierno, a nivel privado, a nivel público, donde hemos visto que se ha tratado de reincentivar la categoría, reincentivar la venta de vivienda. Vemos un segmento abajo de los 3 millones, que es un poquito más, un segmento que afortunadamente no lo vimos estancado. Creo que durante todo este proceso lo vimos... Fue el que tuvo más vida en este periodo. Tuvo más vida, sigue teniendo más vida. Al final sabemos que existe un déficit de vivienda en nuestro país, con lo cual esa categoría continúa evolucionando. Vimos un segmento más entre los 3 millones, 4 millones, hasta los 8, mucho más estancado, donde es el segmento medio y desafortunadamente también vimos la pérdida de muchos empleos formales, lo cual limitó los accesos a créditos y eso pues limita el poder comprar vivienda. Y luego vimos una categoría que ya es residencial plus, donde afortunadamente no se llegaron a los números que se esperaba, pero tampoco estuvo tan estancado. Como lo vemos, es gente que tiene un poder adquisitivo mucho mayor y que al final no siempre requiere de un crédito hipotecario. Y tiene más margen para tomar decisiones. Además, muchas veces son dueños de sus propios negocios, con lo cual tienen un poquito más de visión de qué va a pasar en el mediano o largo plazo. Mira, José, y es que este sector en el que ustedes se han desarrollado es muy sensible a los temas económicos. Yo les platicaba un poquito antes de empezar el programa, que a mí me gusta mucho porque para saber casi el estado de la economía hay que mirar a lo que pasa con ustedes en temas de construcción, en temas de hipotecas, en términos de rentas. Son un espejo, un pulso muy fino de lo que va pasando con el conjunto de la economía. Absolutamente. Tan es así que en la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, en Ladi, al principio de la pandemia nos dimos a la tarea de hacer un estudio de cuál es el impacto económico que tiene el desarrollo inmobiliario y la construcción en nuestro país. ¿Es importante la cantidad de sectores vinculados con ustedes? Sí, son más de 48 ramas de la industria, la que tiene un impacto muy importante, la de rama económica. Y con este estudio nos dimos a la tarea de ver al secretario de Hacienda, fuimos a presidencia de la República con la secretaria de Economía, y fue gracias a eso que la construcción se definió como una actividad esencial y a los pocos meses pudimos volver a abrir las obras. Porque hubo varios meses que estuvo todo parado. Así es, fueron tres meses. Evidentemente con estrictas medidas de seguridad para los trabajadores de la construcción y afortunadamente tuvimos una incidencia muy baja. Y fue así cuando abrimos las obras, que tuvimos una relación muy estrecha con el gobierno para hacer protocolos de seguridad, para poder abrir los centros comerciales. Yo diría que fue de los primeros sectores que abrió, pero también que marcó la pauta de que sí se podía abrir y gestionar la pandemia. Así es. De hecho, por ejemplo, en los centros comerciales nosotros tendríamos que mandar un reporte diario de cuánta gente entró. Si ellos recibían alguna incidencia, ellos contactaban a la gente que estuvo en esa misma tienda para saber que estuvieron con alguien que estuvo contagiado. Pero a pesar de eso, la incidencia en contagios fue muy baja. Entonces, bueno, pudimos abrir centros comerciales, paulatinamente los aforos. También en el caso de los hoteles, que también estuvieron cerrados mucho tiempo, que se pudieron empezar a abrir. Y bueno, lo que más padeció fueron las oficinas. Claro. Que ya platicaremos un poquito de si ese segmento cómo se ha recuperado. Porque los otros fueron como más fáciles de echar a andar, pero este del volver a la oficina sigue siendo un tema en el mundo, ¿no? En general. Así es. A ver, vamos a revisar algunos de los elementos. El tema de la construcción. ¿Qué ha pasado con el tema de la construcción? Porque sabemos que quienes le apuestan al desarrollo, pues primero es un tema de certidumbre de mediano y largo plazo. Nadie compra una vivienda desde hace rato, es cierto, hay segmentos que a lo mejor no requieren del crédito, pero la mayor parte de las operaciones, hasta quienes pueden, por razones financieras, van a optar por el financiamiento. Entonces, es un tema de mediano plazo, de tener confianza no en tus ingresos actuales, sino tus ingresos de 5, 10, 15, 20 años, que en tiempos de por sí económicos nacionales es complejo y luego en tiempos pandémicos se vuelve más complicado. ¿Qué ha pasado con el tema de la construcción? Mira, en México estamos entregando en promedio una tercera parte de las necesidades de la demanda real de vivienda que existe en el país. ¿Tercera parte de lo que se demanda año con año? Año con año. Ok. Que estamos hablando de aproximadamente 600 mil viviendas año a año, ¿no? Entonces, de entrada eso pone, y muchas veces nos han preguntado si estamos viviendo una burbuja inmobiliaria, ¿no? Que decían, es que los precios en algunas zonas ya están muy por arriba, han subido, y vemos otros países donde bajaron los precios 20, 30%. ¿Aquí no? Acá en México eso no lo vivimos, y va derivado un poco por esa situación. Otra vez, desafortunadamente en el centro del país hay una necesidad de vivienda económica que no existe hoy, ¿no? Y muchas veces parte de ese déficit está relacionado a ese segmento en particular, ¿no? Entonces, antes se requiere vivienda en México entre 500, 800 mil pesos, y no encuentras por abajo de un millón y medio, dos millones no encuentras, ¿no? Entonces, eso hace que sea muy difícil, y también hubo una descentralización a partir de la pandemia donde, precisamente lo hablabas, ¿no? El trabajo híbrido, el trabajo de tengo que ir uno o dos veces, ahora estás dispuesto a sacrificar el traslado a cambio de una mejor calidad de vivienda, ¿no? Antes era, prefiero vivir cerca en algo pequeño, pero hacer media hora o una hora máximo de traslado, que tener un poco más grande o amplio, pero tener que hacer una hora y media o dos horas de traslado. Pero desafortunadamente eso no sucede en las categorías bajas. Entonces, yo creo que ha habido una situación interesante, vimos tasas de crédito hipotecarias históricamente bajas, ¿no? Ahora empezamos a ver que empiezan a subir nuevamente. Los buenos tiempos ya pasaron. Ya pasaron las... Esa oportunidad creo que pasó, pero también estamos esperando que se mantenga en un solo dígito la tasa de interés promedio, ¿no? Que es abajo de los 10 puntos, del 10%, considerando también que el informe es una de las principales colocadoras de créditos a nivel nacional, ¿no? Entonces, yo creo que vimos una situación que hoy está empezando a cambiar y va a estar muy relacionada también con las prácticas y necesidades de trabajos. ¿Qué pasa con los centros de trabajo? ¿Qué pasa con las oficinas? Eso va a impactar, claro. ¿Qué va a mantener y qué esquema van a mantener? A ver, por ejemplo, José, en su experiencia en ese tema de construcción del tema vivienda, ¿cómo han estado? ¿Separaron proyectos? ¿Ya se reactivaron? Porque ahí está la demanda, digamos, pero bueno, también está el tema del acceso al recurso para cubrir la demanda. Mira, yo aquí empezaría con lo que tú preguntabas, el tema de la confianza. En primer lugar, lo que mencionaba Roberto, ¿no? Hubo mucha gente que no se sentía segura en el trabajo como para meterse un compromiso a 15, 20 años, no sabía si le iban a bajar el sueldo, no sabía si a la esposa o la misma persona iba a perder el trabajo. Entonces, muchísima gente no se aventó a un compromiso tan a largo plazo. Entonces, el mercado de vivienda, sí vimos una caída muy importante en el 2020 hasta del 60%. ¿En compra? Ajá. Ok. Esto, esto en vivienda residencial, residencial plus. Y luego también en México había un mercado muy importante de inversionistas que compraban vivienda residencial, residencial plus, porque tenía una buena plusvalía y a mediano o largo plazo cambiaban las inversiones. Bueno, ese mercado desapareció, se fue de México. ¿Era vivienda de cuánto, más o menos? Era vivienda, yo diría, de a partir de 6, 8, 10, 12 millones para arriba. Y ese ya no, ya no, se fue y no ha vuelto. Desapareció, sí. O sea, estamos viendo que regresa, pero muy lentamente. Entonces, hay muy... Perdón, ¿y qué pasó con ese capital? ¿Se fue a otro lado invertido? Se frenó, se frenó. Se frenó porque había un inventario, entonces, ¿para qué hacer una inversión de nueva vivienda cuando todavía tienes un inventario importante? Entonces, ahorita sí empezamos a ver una recuperación lenta, no como la que quisiéramos, pero sí estamos... Hay zonas del país, por ejemplo, en el Bajío, en Jalisco, en el norte del país, donde vemos una recuperación más rápida, vemos más movimiento, pero en general vemos muchos desarrolladores que están tomando una posición mucho más cautelosa para iniciar nuevos proyectos. Deja de preguntarte algo que decía Roberto hace rato, porque en efecto, en algunas partes del mundo los precios bajaron, pues, por ley de oferta y demanda. En México no. No. En México no. ¿Por qué? Mira, en primer lugar porque ahorita vimos un incremento en precios de insumos de la construcción por la guerra en Ucrania de alrededor del 30%. Entonces, eso hace que el inventario que vivienda, que te digo que está ahorita por colocarse, es un excelente momento para hacerte de una vivienda, porque estos precios no los vas a volver a ver. De acuerdo. O sea, por este incremento en los insumos. Digamos, el que se reponga esta vivienda o se construya nueva vivienda, va a ser con los nuevos costos. Así es. Ok. Entonces, es un muy buen momento ahorita para conseguir una nueva vivienda. Ok. O sea, hay pros y contras, ¿no? Entonces, sí hay oportunidades. O sea, no bajaron los precios, pero hay una oferta todavía importante ahí, pues, sobre todo para quien tenga capital, digamos. Así es. A ver, y yo quiero ir al tema de los hipotecarios que mencionabas hace rato, Roberto. Bueno, ¿qué permitió? Bueno, pues, entiendo que era el contexto internacional, digamos, pero ¿qué peso está teniendo, o preven ustedes que tenga, este aumento de las tasas? Llegaron a estar 8, a lo mejor algunas, a lo mejor hasta... Está un poquito por abajo. Está un poquito por debajo, quizá algunas. Hoy vuelven a estar cerca del 10, por ahí depende el historial de quien pide y el banco. ¿Qué tipo de crédito, cuántos productos tengas de cada banco? Así es. Pero más o menos, por ahí 9, 10, a lo mejor hasta un poco más arriba, ¿no? ¿Qué impacto tiene para el sector cuando se mueve la tasa así? ¿Qué tan elástico, receptivo es el mercado? Esto es una muy buena pregunta. Yo te diría que, como decía María José, ¿no? Creo que el tema de inversionistas se frenó muchísimo uno por la rentabilidad que te entregaban las propiedades, ¿no? ¿Qué hacías? Yo pago o invierto una propiedad de 8 millones, que sé que puedo rentar en cierto valor y trato de compensar un poco el pago de una hipoteca. O preventas, por ejemplo. O preventas, pero vimos que muchas se detuvieron, o precisamente el cambio de precio, ¿no? Que decían, es que yo te vendí en 5, pero ahora que salía vendí en 7 los que me quedan y entonces el mercado se achicó muchísimo. ¿Cómo? Hacia dónde puedo llegar. Definitivamente la tasa de interés es un factor, pero creo que va más alineado a la seguridad del empleo, ¿no? Ok. Porque a lo mejor la gente no percibe ese 1 o 2 puntos porcentuales de diferencia entre una tasa del 8 y el 10 o el 7 y el 9. O sea, quizá no sea el factor para decidir si le entras o no. Pero la estabilidad del empleo, sí. Exactamente, ¿no? Porque si yo puedo pagar 10 mil pesos mensuales o 20 mil o 50 mil. O sea, pagar 11 mil. O sea, puedo pagar a lo mejor 1 o 2 puntos porcentuales por arriba, pero si no tengo la seguridad del empleo por 15 años, digo, nadie la tenemos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si no tengo esa visión de saber qué está pasando con el empleo, la estabilidad del negocio, cómo son los números de la compañía en la que uno está laborando, puede generar más incertidumbre que las tasas. Definitivamente hubo una oportunidad. O sea, María José, creo que todavía hay inventario a precio, digamos, de costo anterior. Ok. Que se va a ir yendo y va a ir saliendo y va a entrar vivienda todavía a un precio más alto, ¿no? Solo en el último mes el costo, el precio de los insumos aumentó más del 10%. Solo en el último mes. Entonces, estamos hablando que esto no frena, ¿no? Y esto puede seguir escalando y yo creo que no sabemos hasta dónde va a llegar y eso va a provocar aumento de los precios, ¿no? Déjeme, para cerrar este bloque, en un segmento particular de vivienda popular, ¿qué pasó ahí? Porque yo creo que hay unos que, pues que el mercado ha resuelto con cierta efectividad, ¿no? Se regula y se construye y se vende o no se vende, pero ahí va. Pero el de vivienda popular entiendo que es el que requiere más política pública porque a veces, pues si no se incentiva, incluso desde el Estado se procura, pues a lo mejor el mercado no necesariamente entra ahí, ¿no? A lo mejor prefiere entrar a otros segmentos que son más negocio. Y venimos arrastrando como esta imagen, que no sé qué tan cierta sea, como de... en algún momento se construyó mucha vivienda, que resultó que no era la óptima por el lugar donde se desarrollaba, por los servicios, por el modelo financiero y entonces muchas de las empresas del sector de la construcción, pues terminaron mal o no terminaron o quebraron. ¿Qué ha pasado con ese segmento? Efectivamente, en sexenios anteriores se construyó vivienda social, pero a distancias muy lejanas a los centros de ciudad y entonces estas personas tendrían que, pues, trasladarse más de dos horas de distancia y en estas zonas no había los servicios que requerían escuelas, centros comerciales, clínicas, etcétera, y desafortunadamente tuvieron que abandonar estas viviendas. Por supuesto que se requiere de una política pública porque el costo de la tierra en las grandes ciudades no da para hacer vivienda de interés social. Entonces, hay que encontrar lugares, sí a las afueras de las ciudades, pero que no sean muy lejanos, para poder encontrar las condiciones para poder construir vivienda de interés social. ¿Y hoy ven que hay política pública para eso? ¿Hay estados donde la promueven más que otros y estados que tienen la capacidad de tierra para poder crear estos incentivos? En la Ciudad de México nos encontramos ante una situación muy compleja porque el precio de la tierra es altísimo. Han tratado de hacer algunos, crear algunos incentivos, pero es complicado, no salen los precios. ¿Y cuál es? Entonces, la única forma es una política que permita terrenos, y además con eso que cuentan de los insumos para la construcción, pues se debe de cada vez más. Sí, se requiere de subsidios. ¿Y tú lo ves, Roberto? Yo creo que también un factor importantísimo es la conectividad, ¿no? O sea, tenemos terrenos alejados o tierra alejada, pero además no hay con poca conectividad. No estamos hablando del aeropuerto, ¿eh? Estamos hablando. No, no, no. Yo estoy hablando de vivienda. No sé por qué me acordé de un aeropuerto que está lejos y con problemas de conectividad. Estamos hablando de la vivienda. Exactamente. Entonces, creo que son varios problemas a resolver. Desafortunadamente, otra vez, Ciudad de México, como dice María José, los precios de la tierra están totalmente fuera de proporción. Pero pienso, por ejemplo, estados como Querétaro, que tiene mucho más espacio para construir todavía, que tienen además un flujo migratorio muy importante de migración interna. ¿Ahí hay política de vivienda popular o se está resolviendo otra vez con temas de mercado, donde hay desarrollos para clases medias, clases altas, pero no hay una política de vivienda popular? Yo creo que todos los estados tienen ciertos incentivos. Todos están tratando de incentivarlo, desafortunadamente, otra vez. ¿Cuánto dinero se requiere para meter los incentivos suficientes para hacerlo? Vemos precios más altos, tasas de interés más altas, pero seguimos viendo los mismos salarios. A pesar del segmento bajo, que el salario mínimo sigue aumentando. Sí, pero no lo suficiente como para compensar lo otro. Y exactamente, ¿no? Entonces, además, gente que gana 10, 12 mil pesos, que quiere acceder a un crédito de un millón de pesos, es casi imposible, ¿no? Entonces, desde esa parte, hay que resolver esa parte para poder, entonces, mejorar todo lo que conlleva el crecimiento. De acuerdo. Pero, perdón, vamos a agregar que hay incentivos que son un poco más sofisticados, que han funcionado en otros países, que quizá te den el uso de suelo para poder crear a lo mejor un edificio de vivienda de interés social que sea de cinco o seis pisos, pero que te den más altura para tú poderla llevar a otros proyectos en otras zonas, que entonces vuelvan más rentable otro proyecto que te dé la capacidad financiera para llevar a cabo proyectos de interés social. Entonces, hay mecanismos que se han instrumentado en otros países que han sido exitosos. Entonces, creo que este diálogo con las autoridades para encontrar la fórmula que funcione es muy importante. Pues sí, porque tendría que haber otras formas de financiamiento, además, por lo que apuntabas. Porque una tasa así de un millón que se convierte en 10 mil pesos de pago mensual, que es el 100% del ingreso, pues no hay ninguna manera de que eso sea viable. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con otros de los temas. El tema de las rentas, ¿qué ha pasado con el tema de las rentas durante este periodo? ¿Han subido o no han subido? Vamos a platicar de sectores, algunos sectores en particular, como el tema comercial, el tema de oficinas, de todo eso seguiremos platicando aquí en El Círculo. Ya volvemos. Bueno, estamos de regreso y lo platicamos ahora. Decías, Roberto, que las variables para decidir o para poder tener acceso, pues obviamente los ingresos como primer elemento y la certeza más o menos sobre los ingresos futuros. El tema de la tasa de interés, por supuesto. Pero yo quisiera agregar una variable que es este asunto del tema de las preventas, que es un instrumento que para tantos desarrolladores como para quien adquiere vivienda puede ser muy útil al desarrollador, pues porque tiene una fuente de financiamiento para la obra y muchas veces con precios más atractivos que lo que puede terminar una vez que está terminado. ¿Cómo ven ustedes ese tema? ¿Qué rol juega? ¿Qué tan relevante es? ¿O la mayor parte tiene que ser autofinanciado por el propio desarrollador? Y lo vinculo con el tema de la confianza, porque así como puede ser una gran herramienta, hay de pronto también malas experiencias y entonces hay un temor de la gente decir, le entro y puede ser una buena forma o no le entro porque quién sabe si termine la obra. ¿Cómo lo ven ustedes como industria? Ese es un tema muy importante para un desarrollador inmobiliario. Primero porque ese es un ingreso muy importante para poder financiar la obra y muchas veces si pides un crédito puente ya necesitas contar con... Que el crédito puente es el que obtienen ustedes del banco para el desarrollo. Así es, pero ya necesitas contar con una parte del financiamiento con el que empezaste la preventa de los departamentos. Eso por un lado. Y luego también se requiere una cercanía, un trabajo muy cercano con las autoridades para saber que si el proyecto cumple con absolutamente todo lo que marca la ley, no hay manera de que te detengan el proyecto por una cuestión menor y la obra pase un mes o tres meses... Claro, que eso le sale carísimo. ...o seis meses detenida porque a lo mejor el botiquín estaba 100 metros más alejado de lo que marca la norma. Bueno, pues que vaya la autoridad, te lo indique y tú lo corrijas inmediatamente, pero que no te cierren la obra porque eso da mucha incertidumbre al comprador que está haciendo una inversión que sabe que en dos años va a poder vivir o va a poder rentar, pero no que resulta que por la alcaldía o por el gobierno central o por diferentes cuestiones esta obra se puede retrasar hasta dos años. De acuerdo. Entonces es un tema muy importante que le da certidumbre al inversionista. ¿Es necesario un tema de regulación o de mayor vigilancia? Lo pregunto porque yo entiendo que hay veces que sobre regular lo que hace es perjudicar más el desarrollo de un sector, pero también entiendo que no todas las empresas del sector tienen la misma seriedad, que así como hay empresas muy serias, organizadas, afiliadas, con financiamientos, etc., también es un sector donde pronto puede haber jugadores sin la solvencia económica, yo diría hasta ética, para desarrollar. ¿Cómo lidian ustedes con ese tema? Efectivamente es una industria sobre regulada y sí, hay mucha gente que lo está viendo a lo mejor como un negocio, que a ver cómo le funciona, que no es un especialista en desarrollo inmobiliario, que a lo mejor va a hacer un proyecto, que no quiere perder dinero y a lo mejor no hace todo conforme a la ley porque no le va a funcionar el dinero, digo el negocio, entonces en ese sentido creo que sí es muy importante que la autoridad castiga y ponga el ejemplo de que este tipo de desarrolladores simplemente no van a tener cabida y van a tener sanciones muy importantes, entonces para nosotros las sanciones para quien incumple son un ejemplo para que no haya gente que lo vea como una posibilidad de negocio y haya gente que no conoce el sector, que empiece a incursionar en este mercado y que tiene muy mala reputación el sector inmobiliario, que nos hace mucho daño a quienes hacemos las cosas bien. Claro, ahora vamos al tema de la renta, Soberto. Perdón, antes me traigo algún tema importantísimo y que muchas veces damos por asentado es cuando estamos firmando una compra de una propiedad, ya sea en preventa, entrega inmediata, no leemos bien las cláusulas de un contrato, eso nos va a dar muchísimos focos rojos que hay que tener mucho cuidado a la hora de comprar otra vez, ya sea una preventa o una entrega inmediata. Por ejemplo, penalizaciones por no entrega en tiempo. Muchos dicen, ah, pues si me atraso un año, tú puedes venir y pedirme tu dinero cuando quieras. ¿Por qué? ¿No? Entonces, ¿qué garantía me das? Sí, qué incentivos tienes, claro. Correcto, ¿no? Conocer un poco lo que decía María José, el tema de la reputación. Buscar en internet, saber qué pasa, quién es el desarrollador, qué otros proyectos ha entregado, dónde los ha entregado, ha entregado en tiempo y forma. Entonces, a veces la emoción de me están dando un preciazo y te están presionando para que ya pagues, 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 hay que entender qué hay detrás, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que sí nosotros recomendamos muchísimo a todos nuestros usuarios, es lean bien el contrato, asesórense, acérquense con asociaciones que les pueden dar mucho más información de quién es el desarrollador, qué ha hecho, qué ha construido, tiene notas negras o focos rojos que nos pueden alertar a la hora de hacer una inversión, y más pensando que como mexicanos compramos una propiedad de nuestra vida y es un gran esfuerzo el que hacemos para adquirirlo, ¿no? De acuerdo. Eso es muy importante, hacer esa tarea para no terminar arrepentidos y perdiendo ahí el... Y luego se convierte en algo que puede ser increíble en una pesadilla, ¿no? Exactamente. Porque ahora, ¿cómo conseguimos ese dinero? Sí, sí, ya desaparecieron, ya el dinero, quién sabe dónde está. Exactamente. Bueno, ahora vamos al tema de las rentas. Entonces, ¿cómo has visto, Roberto, este sector? ¿Qué ha pasado con él? Yo tengo la impresión de igual poco, como contamos al principio, que al principio de la pandemia hubo mucho movimiento, gente que pasaba la renta inferior, ¿no? Mucho movimiento en ese sentido. Pero platicamos ahorita también, pues, cómo las expectativas de la renta o de lo que se espera de una propiedad para evitarla, también cambiaron con la pandemia. A ver, ¿cómo se ha movido? Sí, los hábitos, le llamaba los hábitos de consumo de una propiedad en renta cambiaron totalmente, ¿no? Nos dimos cuenta que ya necesitábamos espacios abiertos, llámese, o balcones, terrazas, o áreas comunes y jardines. Lo que hemos visto, y como comentabas, a inicio de la pandemia, vimos muchísimo movimiento. Gente que compartía una propiedad, como hoy le llaman los roomies, empezaron a verse en la necesidad de dejar esas propiedades y regresar con su familia directa por cuestiones de ingresos, pérdida de empleos, disminución en los salarios, que también fue una situación que vimos al inicio. Y esto modificó muchísimo las necesidades. También vimos que, al no ver una necesidad de regresar a las oficinas en el corto plazo, la gente dijo, en vez de pagar acá 10 mil pesos de renta por una propiedad de 100 metros, puedo pagar 10 mil por una de 200. Y me voy alejando, me voy buscando espacios mucho más abiertos. Esto que hizo dejó, se congelaron las ventas, pero las rentas continuaron moviéndose, pero hubo muchos cambios, principalmente propiedades de alto valor, empezaron a disminuirse. ¿Qué pasó también? Se frenaron mucho la llegada de expats o la migración de gente que venía pagada por corporativos, que es el segmento residencial plus. Y se quedaron en Zoom todos. Y todos se quedaron en Zoom, ¿no? O inclusive la gente que tenía planes de venir, se congelaron. La gente que ya estaba aquí se quedó en su gran mayoría, eso no tuvo mucha afectación, pero sí se empezó a mover esa parte como de residencial plus. Y en la media baja sí vimos que se llenó mucho más, empezó a haber más oferta, menos demanda, en ciertas ubicaciones más que en otras. Ahora empezamos a ver que se reactiva, pero otra vez empezamos a encontrar que la gente mantuvo los mismos precios Eso te iba a preguntar. ¿No hubo baja a los precios o fue muy de corto plazo? Es muy curioso. El precio publicado siguen siendo los mismos. O sea, no vemos una disminución. Cuando te acercas con los propietarios, empiezan a haber ya una capacidad de negociación mayor, ¿no? Gente que tiene ya seis meses o un año con la propiedad vacante, necesita llenarla, ¿no? Porque tiene costos, tiene mantenimientos, tiene que pagar muchas cosas, inclusive créditos hipotecarios, con lo cual empiezan a sacrificar un poco de los márgenes a cambio de preferir... Oye, ¿y a qué atribuyes? Perdón, nada más para cerrar esto. ¿A qué atribuyes a que los precios públicos, tanto de vivienda como de renta, no se han movido? Yo creo que hay un valor sentimental importante, ¿no? O sea, ¿cuánto vale lo que yo tengo? ¿O cuánto pagué? ¿O cuánto me dijeron que iba a valer? ¿Por qué voy a sacrificar ese precio, no? Y a lo mejor en su momento llegará alguien con la liquidez necesaria de pagarte o de querer negociar mucho menos. Ok. Ahora, para ustedes, en el sector renta, ¿cómo se ha movido? ¿Cómo lo han visto? ¿Qué tanto cambió la expectativa de desarrollo para venta? Incluso, digo, yo sé de desarrolladores, los que ahora se convirtieron, dejaron de vender para volverse los grandes arrendatarios, incluso modelos de estos tipo Airbnb, ¿no? Donde de pronto, pues, el desarrollador ya tiene también ese esquema, ya no necesariamente la venta. ¿Qué tanto ha sido eso medio anecdótico y qué tanto es un movimiento de la industria? Fíjate que ha sido una muy buena oportunidad para el desarrollador inmobiliario de voltear a ver proyectos nuevos de vivienda en renta. Ok. En México estábamos muy por debajo de otros países en la construcción de vivienda en renta. O sea, no era el modelo prioritario, era construida para vender. La legislación no es muy favorable, entonces no había mucho interés en crear proyectos de vivienda en renta. Y ahora, con la pandemia, un poco por lo que menciona Roberto, de cómo ha cambiado el comportamiento de la gente que puede trabajar a distancia, hay muchos millennials que no están quizá interesados en comprar una vivienda, pero sí están interesados quizá en vivir en diferentes zonas del país por periodos diferentes. Entonces, se han generado nuevos proyectos de vivienda en renta, que quizá son viviendas pequeñas, pero que tienen lo que mencionaba Roberto hace un momento, que son, a lo mejor, tienen un gimnasio o tienen un área de negocios que puedes rentar aparte, que te da una serie de facilidades que no necesitas considerar dentro de tu vivienda. Tienes seguridad, tienes áreas verdes, tienes muchas cosas que a lo mejor un departamento en compra, eso te saldría muy caro, y que un departamento en vivienda en renta te ofrece como muchas más variables. Entonces, se ha vuelto una muy buena opción. Que incluso, ahorita que mencionabas el tema de los millennials, ¿qué tanto ha cambiado? Yo entiendo que mucha gente cuando dice, es que ya no quieren comprar, bueno, la primera vez, si pueden comprar, yo creo que quien puede, muchas veces sigue optando por comprar. Pero también creo que hay un poco un cambio cultural. Lo llevo, por ejemplo, al terreno de los coches, ¿no? Los coches para mi generación y las anteriores era como la señal de estatus casi, ¿no? A hoy, muchos chavos no les interesa tener un coche porque lo ven más como un tema de gasto que un tema de un bien. Bien, ¿qué tanto sí hay un movimiento en el tema de la renta, en esto que apuntabas, como tema cultural? ¿Y qué tanto también, evidentemente, por razones económicas? Sí, sí, definitivamente es un tema cultural que por supuesto que involucra el automóvil, que no es una prioridad en lo absoluto. Y creo que ellos sacrifican muchas otras cosas. Prefieren estar en centros de ciudad donde tienen una mejor movilidad, donde tienen espacios públicos donde pueden sacar al perro a pasear y tienen un parque cercano, donde a lo mejor se tiene que trasladar dentro de la ciudad y están en una zona céntrica donde los traslados van a ser cortos y no están quizá a los extremos de la ciudad donde podrían comprar un departamento más accesible, pero están muy lejos. Entonces, creo que están escogiendo, le están dando prioridad a otras cosas que está abriendo un mercado para el sector inmobiliario. Y eso ya se está reflejando en el tipo de construcción. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, hace apenas unos años uno veía los departamentos de este segmento que hablabas de 3 millones hacia arriba, 60, 65 metros, 58 metros. Hoy encuentra uno anuncios de 37, 40 metros. En esos casos, por ejemplo, ¿están viéndolo ya como un cambio de un nuevo segmento que está encontrando demanda? Sí, sí, absolutamente. Vivienda de 45, 50, 60, 70 metros. Pero incluso más hacia 30 y tantos, 37, 35, algunos casos que... Sí. Y sí hay demanda. Sí, absolutamente. Y además, estos nuevos proyectos, digo, te ofrecen seguridad, un muy buen mantenimiento, una muy buena ubicación. Y estos servicios paralelos de poder tener un gimnasio o una sala de negocios donde puedas hacer, con una magnífica conexión a internet, puedas hacer tus reuniones. Entonces, sí, el mercado ha cambiado en ese sentido. Y eso es un fenómeno exclusivo de Ciudad de México o también en otras partes del país. En muchas partes del país, sobre todo en zonas donde hay universidades importantes. Se está viendo mucho... Es un mercado muy atractivo para estudiantes. Esta cosa que vimos algún tiempo, decían el modelo de los roommates, y el desarrollo de vivienda específicamente, que casi era un poco como las casas de huéspedes de hace 50 años, pero esta idea de desarrollo de vivienda con características concebidas y desde el diseño con habitaciones privadas y luego espacios comunes, ¿qué tanto lo están viendo también? Bastante. Muchísimo. Y luego, por ejemplo, si mandas a tu hijo a estudiar a otro estado, bueno, pues sabes que va a estar en un lugar seguro, que va a estar en un lugar donde va a haber otros estudiantes, donde va a estar cerca de la universidad, son espacios que están muy bien ubicados. Entonces, tiene muchos pros para el mercado de gente joven, de estudiantes para arriba. Algo más sobre este tema, Roberto. Yo creo que algo bien interesante es... Los dos salen y me dicen, oye, pero yo vi departamentos en la del Valle que siguen costando 4 millones, y es el mismo precio que hace 15 años. Pero además de 100 metros, o sea, de un tamaño mucho más grande que los huevitos estos. Claro, el tema es que sí, sigue costando los 4 millones el departamento, pero el metro cuadrado es 10 veces más caro, ¿no? Antes con 4 millones compras 120 o 150 o 200 metros, y ahora con los mismos 4 millones compras 40 o 50 metros, ¿no? Yo creo que también parte del cambio ha sido... Antes era nuestro departamento, el estacionamiento y no teníamos más. Entonces, todo lo que yo quisiera como actividad dentro de mi vivienda, lo tenía que hacer y considerar dentro del departamento. Todas las amenidades que ahora nos ofrecen los departamentos me reducen a duermo, me baño y me voy, ¿no? Y entonces tengo otras áreas dentro del edificio que no soy dueño, pero que puedo gozar durante todo el tiempo. A ver, déjame preguntarte por un segmento que pensé que es el que te ibas a referir ahorita, que es vivienda... Porque ahorita hablábamos de la vivienda nueva, ¿no? La que se está desarrollando ahora y la que se ha desarrollado a lo mejor los últimos 5 o 10 años. ¿Qué está pasando con vivienda de hace 20, 30, 40 años, que los espacios son unas grandes, que no vale lo mismo el metro cuadrado que las cosas nuevas porque no tienen las amenidades y estas cosas? ¿Cómo se está comportando? La vivienda usada creo que es totalmente independiente. Vemos, dependiendo la antigua o la... El Estado general. El Estado, ¿no? Por ejemplo, Polanco, que es una zona donde vemos muchísima vivienda... Así es. ...antigua, digamos. Los precios de renta por metro cuadrado, principalmente en renta, son mucho menores. Mira. ¿No? ¿Por qué? Porque no te ofrecen esas amenidades, entonces tienen que reducir los precios, además de que hoy lo primero que buscamos es cuántos enchufes hay junto a mi cama, ¿no? Porque tengo que conectar el iPad, el reloj, el celular, todo. Y que son instalaciones que no tienen esa... Y que llegas y que no te aguantan, ¿no? No te aguantan 5 conexiones en un mismo lugar, entonces ni siquiera con un multicontacto. Entonces empezamos a ver que tiene que empezar a haber una remodelación, pero mucho más a fondo, no solamente visual, no estructural, sino funcional, ¿no? Entonces... ¿Y qué está pasando? ¿Que son dos mercados con lógicas distintas? Son dos mercados. Hay gente que le gusta lo antiguo, que dice, yo prefiero pagar un poco menos y además techos más altos, espacios mucho más abiertos o más amplios que comprar o rentar algo nuevo donde son espacios más reducidos, inclusive techos más bajos, menos abiertos. O sea, son mercados totalmente distintos, pero creo que hay una oportunidad enorme. Estamos viendo mucha remodelación, estamos viendo, como le llaman ahora los flip-overs, donde vivienda antigua la están reconvirtiendo y remodelando a que sea algo más novedoso. Y eso manteniendo ciertos componentes antiguos que le dan ese toque muy particular. Ahora, vamos a otro segmento, que es el tema comercial. ¿Qué ha pasado con ese segmento? Es cierto que... Y lo pregunto un poco para atrás y un poquito para adelante. A ver, para atrás, porque en efecto con la pandemia vimos que le pegó mucho el tema al principio de la gente se encerró en las casas, pero hacia adelante, viendo un poco lo que platicábamos hace rato de otros mercados, por ejemplo, como el de Estados Unidos, donde el tema del comercio electrónico, que ya era muy importante y luego se aceleró con el tema de la pandemia, pues hemos visto en las grandes ciudades el cierre de negocios enteros. Las rentas se volvieron muy caras para la venta de local, digamos. Las grandes marcas que pueden, pues mantienen tiendas más como espacio de experiencia, de referencia para la marca, pero no realmente porque ahí se dé la venta. Vamos a hacer un corte, por regresando, José, a ver si nos puedes ayudar con eso. Si lo estás viendo en México, hay muchas que vemos de pronto con locales cerrados desde hace un tiempo. Se está recuperando, se están construyendo nuevas plazas o vamos a caminar hacia otros modelos. Si te parece, lo platicamos. Regresando a la pausa. Ya volvemos. Estamos de regreso. A ver, María José, nos quedamos con el tema de las plazas comerciales y este tipo de espacios. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Mira, esta comparación que haces con Estados Unidos, efectivamente están cerrando importantes centros comerciales, pero en México desde hace muchos años estamos muy por debajo de la capacidad comercial que hay del número de centros comerciales por persona que hay en Estados Unidos en contraposición de la que hay en México. El comercio electrónico en México estaba en pañales, era bajísimo. Por supuesto que vimos una reconversión absoluta durante la pandemia. Igual de cinco o diez años. Grandes almacenes que simplemente no lo tomaban en cuenta, se dieron cuenta que es un mercado muy importante y por supuesto que le echaron a andar. Ha cambiado mucho el comportamiento del comercio electrónico en México y ha avanzado mucho en estos años de pandemia. Pero yo te diría que el centro comercial en México no es solamente el centro comercial. Es un lugar seguro, es un lugar a donde puedes ir a pasear, es un lugar de convivencia para toda la familia. O sea, puedes ir al súper, puedes ir al cine, puedes ir a las maquinitas, puedes comprar un helado, puedes simplemente caminar. Hay muchos lugares de entretenimiento. Entonces, eso no lo vemos que ni siquiera a mediano plazo vaya a cambiar. Quizá lo que sí vamos a ver es que esta parte del entretenimiento va a aumentar. O sea, ya estábamos viendo centros comerciales hasta con juegos mecánicos. O sea, creo que eso lo hacía a lo mejor un loco arriesgado. Ahora creo que ese... O sea, como espacio de experiencias. Así es. O sea, creo que lo vamos a ver cada vez más. Por supuesto, los centros comerciales se van a quedar abiertos. Los que había abiertos son los que más éxito tuvieron. Entonces, creo que eso lo vamos a empezar a ver más. Pero sí vemos un crecimiento. Ya se recuperaron al 100%. Quizá vemos más locales vacíos en calles comerciales que tenían rentas muy altas y que no aguantaron y que ya estamos viendo un reciclamento de esos locales. Pero los centros comerciales, afortunadamente, ya están al 100%. Y vamos a ver más esta parte de entretenimiento. ¿Cómo ves tú este sector? Sí, totalmente. Los centros comerciales en México son recreativos. La parte comercial, si bien estamos empezando a ver cómo las grandes marcas se empiezan a convertir en experiencias omnicanal. Es decir, compra online, pero tienes que venir a la tienda física a regresar. Crear el producto. Entonces, en el momento que regresas, te incentivo a que compres más. Hay algunas otras que dijeron, no, yo lo voy a mantener totalmente independiente. Lo que pase online, se queda online. Lo que pase físico, se queda físico. Creo que hay una oportunidad importante. Estamos empezando a ver también el aprovechamiento de estacionamientos. No sé si han llegado a plazas comerciales, donde ya los estacionamientos se convirtieron en showrooms. Por ejemplo, venta de autos, inclusive pop-up stores, estas tiendas que llegan de temporada. ¿Por qué? Porque durante la pandemia nacieron muchas marcas pequeñas que no tienen la capacidad de pagarte un guante de no sé cuántos miles de pesos. El guante es este como depósito que tienen que hacer para entrar. El anticipo, exactamente. El costo, un contrato por 10 años de la tienda de rentas exponenciales. Entonces, a cambio de precios muy, muy bajos, te doy estos espacios de exposición. Y que también son experiencias, ¿no? Porque está al aire libre. Como decía María José, empezamos a ver también muchísimas ferias. Juegos mecánicos en centros comerciales. Hay uno en Interlomas que vas pasando y ves como el carrito sale de la plaza arriba de la calle. ¿Por qué? Porque están buscando cómo atraer nuevamente a los usuarios al centro comercial sin que sea una experiencia comercial. Los servicios están teniendo un boom. Ahora vemos tiendas de autoservicio en muchísimas plazas, cosas que antes no relacionadas a una tienda departamental con una de autoservicio. Hoy existe y lo vemos mucho más. ¿Por qué? Porque también eso genera... Pues tú estás viendo, en la línea de lo que decía María José, quizá un cambio del perfil de quienes las ocupan, pero que el espacio, digamos, resignifica, cambia, pero el espacio va a seguir. Los espacios van a seguir, ¿no? Siguen siendo muy recreativos, un área segura, un área de convivencia, un área de tranquilidad. Y además sigue habiendo mucha gente. Y entramos en otro tema que es totalmente seco. O sea, aparte, el tema de bancarización en México para el comercio electrónico. Hay mucha gente que ve, ve lo que le gusta, lo escoge, llega a la tienda ya con su carrito armado. Y nada más dice, a ver, estos son los productos que quiero y empiezan a escogerlos físicamente, ¿no? Entonces, yo creo que todavía México no es que esté atrás, está en otro momento y va a continuar y tiene que continuar. Perdón, otra cosa que también ha cambiado, que es la última milla, que mucho del comercio electrónico, estos centros comerciales tienen una magnífica ubicación. Y quizá las áreas de almacenaje de todas estas tiendas estaban en lugares muy extremos, muy alejados. Entonces, van a utilizar los centros comerciales, otras áreas. Como puntos de entrega. Como, o sea, a partir, o sea, entregan en los centros comerciales y a partir de ahí hacen una distribución muy corta. Ok. Entonces, eso no se utilizaba antes y creo que es algo muy novedoso que va a ser muy utilizado. Ahora, vamos a un segmento que nos falta hablar y que creo que es importantísimo, el de las oficinas. Porque si en los otros hubo un impacto, ya lo platicamos en la vivienda, y entonces decía Roberto hace rato que lo que la gente busca ahora, a la hora de entrar a las plataformas de Internet, pues incorpora cosas como los balcones o las terrazas y se le da un peso, incluso un valor comercial a la hora de las ventas y rentas que antes no tenía. Era casi anecdótico y hoy resulta que le aporta mucho valor a las propiedades. En el tema de las oficinas ha sido otra historia. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Ya se recuperaron? ¿No se ha recuperado? ¿Está todavía en transición de saber qué tanto regresaremos al modelo anterior, el modelo híbrido? ¿Las empresas se han achicado? Sabemos que muchas o ya abandonaron por completo el espacio, hay algunas, o pues van algunos nada más y otros no. Y entonces si tenían cinco pies rentados, ahora con uno, ahí alcanza para todos. ¿Cómo lo están viendo? Así es, el mercado de las oficinas sin lugar a dudas es el más afectado. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, estuvieron cerradas un año. Entonces, pues ahí la negociación con los contratos estuvo durísima, porque como bien dices, muchos corporativos a nivel nacional, internacional, simplemente lo tenían prohibido. Y muchas empresas medianas, pequeñas, pues redujeron la plantilla de trabajadores. Entonces, ahorita nos encontramos entre un 30, un 40% de ocupación en las oficinas. O sea, estamos pasando por un momento sumamente complicado. Vemos que hay como un proceso de adaptación. No todos los corporativos saben, han encontrado la fórmula de cómo van a trabajar. Hay unos que sí regresaron al 100%. La mayoría están trabajando de forma híbrida. Muchos de ellos están viendo que, ¿para qué tener una oficina para los diferentes niveles? Entonces, están haciendo como una readaptación de los espacios para tú poder trabajar dos o tres días en la oficina en algún lugar donde tengas todas las características tecnológicas que requieras, pero que no tengas quizá un lugar asignado. Entonces, que las oficinas sean un lugar más flexible. Por supuesto, el tema de la ventilación, el tema del distanciamiento entre los escritorios. Hay una serie de cosas que se están todavía implementando y poniendo a prueba de cómo se sienten a gusto los trabajadores, cómo es el funcionamiento de los equipos de trabajo. Estamos seguros de que sí vamos a regresar a las oficinas. O sea, sí es importante, sobre todo. ¿Pero a qué oficina y con qué características? Exactamente. Y sobre todo, o sea, necesitamos todo regresar. Hay áreas, quizá que sí es más importante que tengan un contacto más personal. Hay otras que no. Así es. Entonces, siento que estamos todavía en un momento de transición, que estamos tratando de encontrar los modelos que sean más viables para los diferentes corporativos. Y esperemos que la recuperación sea más pronta. A ver, Roberto, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que sí es un modelo que llegó para quedarse, el modelo o el esquema híbrido. Sí. Donde, como decía María José, ir dos o tres veces a la oficina. Me parece que es algo que muchos corporativos lo van a adoptar y es algo que se va a quedar. Y esto provoca la reducción de los espacios necesitados, porque un poquito lo que decía es, ahora son espacios flexibles. Hay un modelo que le llaman hoteling, como de hotel, donde llegas y hay 50 lugares disponibles en la oficina. Tú reservas los días que vas a ir. Y cuando llegas, pones tu clave y te jala tu extensión, te jala toda tu información. Y entonces, eso te da la capacidad. Y es tu oficina por esas horas. Por esas horas, pero ya no hay cajones, ¿por qué? Porque no quiere que la gente ya almacene nada, pusieron lockers en la entrada, entonces llegas, dejas tus cosas, te sientas en tu lugar, trabajas tus ocho o nueve horas y te vas, ¿no? Y dejas tu estación totalmente libre para el siguiente día. Esto, vemos también los corporativos tradicionales, esos ya están a full de regreso en la oficina, al 100% de lunes a viernes, mismos horarios, que no cambió absolutamente nada, de hecho ya están totalmente de regreso. Y las oficinas que decidieron, 100% remoto. O por lo menos continúan de esa manera. Yo creo que sí es importante que las oficinas y corporativas tengan un espacio físico, porque dan un sentido de pertenencia a los colaboradores. Si el mexicano somos de palpar, queremos sentir dónde trabajo y quién me contrata. Pero todos los que trabajan en ventas lloraron estos años de no poderse reunir, ¿no? En ese sentido, porque también afectó un poquito las ventas. Yo creo que un tema también que va a ser muy importante en todo esto es la flexibilidad, que vamos a empezar a ver. Hay compañías que empezaron, en vez de tener mil metros cuadrados en un solo lugar, van a poner 100 metros en distintas ubicaciones, a cambio que la gente se acerque al lugar que más le convenga, reduciendo los tiempos de traslado e incentivando a que los colaboradores quieran ir. Porque yo creo que es el principal reto de todos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues llevo dos años trabajando en bermudas, en shorts, en pantuflas, y ahora me tengo que ir a poner zapato y pantalón, ¿no? Y entonces, uno, un gasto adicional, porque tengo que ir a comprar ropa porque dejé de usar. Dos. Suponiendo que te quede la de hace dos años. Suponiendo que te quedo que no te quede, ¿no? El tiempo de traslado y los costos, que es también un gasto adicional, ¿no? Para la gente. Y la productividad, que hoy creo que muchas empresas migraron, como le llaman, ¿cuántas horas calentadas la hacía versus ahora te voy a medir productividad? ¿No? La gente sí tomaba dos horas de comida, en su horario de trabajo se iba al súper, si te tocaba hablarlo y necesito hablar contigo, no, es que vine a no sé dónde, ¿no? Cosa que antes se controlaba más, ahora creo que está. Pero creo que la productividad en México, a pesar de todo lo que estábamos pensando que iba a suceder. Se demostró que se podía. Se demostró que se puede, ¿no? Entonces, dimos un paso que muchos probablemente tenían miedo de darlo. Creo que es un segmento muy afectado. En algún momento se habló de convertir oficinas o, o tema de oficinas en residencial. Tema costo-inversión, este tipo de espacios, las oficinas tienen 3, 4, 5 metros de altura entre pisos, el residencial no lo necesita. Entonces, ¿quién va a pagar por ese espacio? A lo mejor María José ahí tiene una opinión más a detalle, pero yo creo que es un tema, yo no lo veo, yo no creo que nadie quiera invertir lo que, lo que costó cambiar o modificar su proyecto de oficinas en residencial. ¿Has visto algún proyecto en ese sentido o no? O sea, nosotros tenemos, el gobierno de la Ciudad de México nos está dando las facilidades para poder transformar oficinas a vivienda. Tenemos muy pocos proyectos. La mayoría que estamos viendo son edificios antiguos que tienen 25, 30 años. Son edificios pequeños. Que es más fácil de hacer. Que tienen ventanas, por ejemplo, que tienen mayor ventilación y entonces que se están analizando la posibilidad de convertirlos a vivienda. Pero como dice Roberto, es muy complicado. O sea, porque estos edificios de reforma... O sea, no tienen la ventilación, no tienen las zonas adecuadas, no tienen la infraestructura eléctrica, hidráulica. O sea, nunca fueron pensados para una posible transformación. Entonces tendría que ser algo muy acotado. Así es. Y sobre todo... Se está estudiando. Edificios viejos. Sí. Se está analizando. Y la mayoría se están pensando para hacer vivienda temporal. O sea, no para vivienda, o sea, para vender vivienda. O sea, como suites o vivienda en renta. Ok. Y déjeme nada más agregar, ahorita que hablaban de eso, el modelo este que mencionabas hace rato, tipo Airbnb, ¿qué tanto? Que sabemos que en algunas ciudades del mundo, han tenido un impacto brutal. Pienso ciudades como Madrid, por ejemplo, que hay que decir, han tenido un impacto, pues muy bueno para los que tienen vivienda, muy malo para los que la ocupan, porque se ha encarecido mucho, porque es más rentable un modelo así que el modelo de renta tradicional. ¿En México qué tanto está pegando eso? Airbnb. Sí, el efecto, digamos, en el mercado de rentas. Yo te diría que a quien le está pegando es a los hoteleros. Ok. Porque es un mercado muy poco regulado, cuando los hoteles están súper regulados, es una competencia desleal. Las, digamos, las rentas son, digamos, totalmente, las pone el dueño del lugar, entonces no hay un mercado de precios como lo hay en el hotelero. si te diría que a quien le está pegando es a los hoteles. Ok. Y no tanto todavía el mercado de renta. Vete que coincido totalmente, creo que el más afectado definitivamente es el hotelero, pero hay un tema interesante, en los grandes residenciales, o los que tienen una administración más formal, limitan a que sólo puede rentar la propiedad por cierto periodo. Entonces mínimo seis meses, por ejemplo, en Cancún, la mayoría de los desarrollos de vivienda premium no te permiten rentas menores a un año, que hacen bloquear precisamente este tipo de rentas, porque dañan la imagen de los residenciales, es gente que entra y sale, que no tiene el mismo interés, entonces a nivel de administración lo están prohibiendo. Sí definitivamente ha habido mucha conversión de gente que rentaba a largo plazo por corto plazo, porque los márgenes que te dejes son infinitamente más altos. O sea, una propiedad que puede rentar en 20 mil pesos mensuales, a lo mejor a través del modelo de Airbnb o rentas cortas, puedes estar haciendo el doble de dinero. Entonces genera más interés con menos seguridad, porque depende del flujo del turismo que está pasando, si hay o no esa capacidad, y otra vez oferta de manda para ese tipo de conceptos. Bueno, para terminar nada más, entonces, María José, tu mirada sobre el segmento en general, como empezamos un poco el programa, es que hay una recuperación y eres optimista sobre el futuro inmediato. Yo diría a mediano plazo. O sea, a fines del 2023, a fines del 2024, vemos una recuperación. Pero cuando estábamos hablando del tema de las oficinas, quería mencionar, como empezamos la conversación, del impacto que tiene el sector inmobiliario en la economía a nivel nacional. Tú al reactivar las oficinas, estás llevando empleo a los restaurantes, a los servicios, a los comercios, al mercado informal. O sea, estás generando una derrama económica en toda la actividad que se genera alrededor de las oficinas. Entonces, creo que el esfuerzo también aquí lo tenemos que hacer de la mano de la industria y del gobierno, porque sí es una fuente de ingreso para muchas familias. De acuerdo. ¿Tu perspectiva? Yo soy bastante positivo. Positivo hemos visto tendencias a la alza, hemos visto recuperación. Coincido no va a ser algo que va a ser este año, pero en definitiva lo vamos a ver en los próximos años. Creo que hay ciertos segmentos que ya están a un 80, 90% de recuperado. Hay segmentos donde probablemente le va a tomar unos dos o tres años más. Pero yo soy muy positivo. Siempre México ha sido un buen país para invertir en términos de vivienda, en términos de bienes raíces. Precisamente por lo que platicamos al inicio es no hay una baja en los precios, así es que nos preguntan mucho ¿hoy es un buen momento para invertir? En bienes raíces siempre es un buen momento. Yo creo que hoy hay una gran oportunidad. Hay que seguir explotando esa oportunidad y transmitir esa tranquilidad a la gente que es un buen momento para invertir. Muy bien. Roberto, muchas gracias. Al contrario, Mario, muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias a ustedes. Y gracias a usted que nos hace el favor de acompañarnos en esta conversación. Yo espero que usted haya aprendido, pues por lo menos yo he aprendido mucho de lo que nos ha contado aquí Roberto y María José sobre cómo está hoy, cómo se ha comportado en este tiempo y lo que pueden esperar para los siguientes meses y años. Ya sabe, si lo que aquí escuchó le parece útil para usted o alguien que conozca, compártalo a través de sus redes sociales. Yo le invito a que continúe con toda nuestra programación aquí en Justicia TV. Soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico, pero magnífico día. ¡Gracias! ¡Gracias!